Y bien ratones sin cola, ya son las 6 y media de la tarde, después de haber resuelto la pequeña situación, que gracias a Dios y el whatsapp se pudo hacer. Ya todo el mundo está bien, pero perdimos un poquitillo de tiempo, bueno no lo perdimos porque ayudamos al pasajero cuyo nombre omitiré. No, no es cierto, no voy a poder hacer bien el video de Dix, pero, o sea por falta de tiempo, porque todavía tenemos que hacer algunos encargos y nada más nos quedan 50 minutos, que vamos a esperar a lograr. Y aquí me voy a parar, porque no te dejan grabar adentro. Esta es la mega tienda de deportes que se llama Dix Sporting Goods, que está en la parte de atrás, en el triángulo del Florida Mall, junto a la tienda de la Crayola, aquí. Y es una tienda grandisísísísísísísísísísima de deportes. Vende cosas de básquetbol, vende cosas de fútbol, vende cuestiones de caza, cuestiones de pesca. Y lo mejor de todo, bueno vende ropa, vende accesorios, vende calzado, vende muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Ahora, algo de lo padre que hay en esta tienda es que tú puedes comprar en el sitio si tu tarjeta de crédito es aceptada. Creo que todavía sigue teniendo problemas con las tarjetas de crédito mexicanas. Tú puedes comprar en el sitio y lo puedes enviar y venir aquí. Lo que sí me he dado cuenta en los últimos dos años que he venido y he consumido en la tienda, es que tiene cantidades muy limitadas de los accesorios o lo que vende. Entonces es mejor que ustedes compren en internet y esta es la única tienda cerca, por decirlo así, del área de Orlando. Pero pues me voy a acercar aquí porque técnicamente no estoy adentro, pero no quiero que me llamen la atención. Y aquí está, veanlo, está padrísima. Tiene bastantes descuentos. Exactamente al lado hay unos baños. Y vamos a cambiar la toma para que vean un poquito mejor. Aquí está, esta es la sección de pesas y todo. Lente, ropa, 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 ropa. Ahí atrás podemos ver zapatos deportivos. El clearance, todo lo que ya se tiene que ir. La gente está comprando como locos. Vean los globitos rojos, qué padres están. Tienen millones de cosas. Fútbol americano ahí atrás. Todo, 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 todo. Lo que quieran de deportes. Todo lo que quieran de deportes. Golf, tenis, béisbol, bueno, todo, todo lo que quieran lo tiene la tienda. ¿Y por qué les menciono lo de las tarjetas de crédito? Porque precisamente hace como 15 días un amigo mío me pidió de favor recoger un encargo. O sea, no recoger, pedir un encargo. Por cierto, este es el área de niños. El área renovada de niños que estaba del otro lado y ya la tenían acá. Y ya que encontramos los productos y todo a la hora de ordenarlos ya para mandarlos no nos acepta o no nos aceptó nuestra tarjeta de crédito mexicana. Eso sucede con muchos sitios y la verdad no sé qué onda porque valen igual o más las tarjetas de crédito de nuestro país. Entonces, pues si su tarjeta es aceptada, compren en línea y es mucho más fácil. Se evitan venir, buscar, hacer fila y demás. Así es que ya saben, en el Florida Mall, Dick's Sporting Boots. ¿Va? 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 ¿Va?